Oración a San Expedito para casos muy urgentes y desesperados. No lo rechaces, que sean siete años de buena suerte y prosperidad en tu vida. Así que no la ignores, compártela. Recuerda realizar esta oración durante nueve días seguidos. San Expedito bendito en los cielos y tierra, tú que eres el patrón de las causas perdidas y milagroso intercesor en el asunto urgente, con toda mi fe y esperanza puesta en ti. Yo con humildad y confianza te suplico por favor, ven a mi auxilio. No demores en socorrerme. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Santo de corazón bondadoso, bríndame tu apoyo. Lleva mis ruegos al Señor y por intercesión de la Santísima Virgen, alcánzame el perdón de mis pecados y la gracia de mejorar mi vida. Oh San Expedito, gran protector y poderoso auxilio, dame una luz de esperanza. Yo con ilusión pongo mi confianza en ti, pues sé que contigo a mi lado mi petición seguro se podrá conceder. Si es para mi propio bien y gloria de Dios, ayúdame Expedito bendito a resolver mis problemas y a obtener para mí de los cielos este difícil y urgente favor. A continuación, decir el favor particular que se desea conseguir por la siempre efectiva mediación de San Expedito. Yo me comprometo a seguir tus ejemplos y propagar esta devoción por ti, así sea. Señor, ten piedad de mí. Jesucristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de mí. Dios Espíritu Santo, ten piedad de mí. Santa María, reina de los mártires, ruega por mí. San Expedito, invisible atleta de la fe, ruega por mí. San Expedito, fiel hasta la muerte, ruega por mí. San Expedito, que todo perdiste para ganar a Jesús, ruega por mí. San Expedito, que fuiste atormentado, ruega por mí. San Expedito, que pereciste gloriosamente por la espada, ruega por mí. San Expedito, que recibiste del Señor, la corona de justicia, que prometió a los que le aman, ruega por mí. San Expedito, auxilios de los que pierden cosas, ruega por mí. San Expedito, patrono de la juventud, ruega por mí. San Expedito, auxilio de los estudiantes, ruega por mí. San Expedito, modelo de soledad, ruega por mí. San Expedito, patrono de los viajeros, ruega por mí. San Expedito, sanación de los enfermos, ruega por mí. San Expedito, consolador de los afligidos, ruega por mí. San Expedito, apoyo fiel de los que esperan en ti, ruega por mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdóname, Señor. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchame, Señor. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de mí, Señor. Jesús, óyeme. Jesús, escucha mi oración. Que mi voz llegue a ti, Señor, y por intercesión del glorioso San Expedito, concédeme lo que con humildad pido en estos nueve días. Así sea. Gloria, Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a los tres honor igual. Gloria a ti, Santo, Dios, uno, que a San Expedito ciñes el aura inmortal. Amén. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Si te ha gustado este video, apóyame dando me gusta y compartiendo. También puedes suscribirte a nuestro canal para que todos los días recibas una poderosa oración. Te invito a ver el comercial que sigue. Con eso me apoyas bastante. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Así sea.